Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo, amiga. Hoy vamos a meditar en Ruth el capítulo 4 y es así como estamos llegando a la finalización de este libro, el libro de Ruth. Mira, en el versículo 5 tú vas a darte cuenta que vos estás informando al pariente más cercano de su responsabilidad de redimir, de ser el goel, de redimir la posteridad de Elimelech, si es que va a redimir la propiedad de Elimelech. Después, si avanzamos un poco más en el versículo 6, tú te das cuenta que el pariente más cercano declina su derecho de redimir la propiedad y posteridad también, evidentemente, de Elimelech. Pero yo quiero concentrarme rápidamente en el versículo 13 y 14. Mira lo que el texto bíblico dice. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. El regalo de los hijos nunca se dio por hecho en Israel. El hecho de que vos y Ruth hayan criado un hijo al fallecido Elimelech era evidencia de la bendición de Dios. El versículo 14 al 16 es interesante poder leerlo porque aquí se presenta la vida bendecida de Noemí. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, el goel, ¿verdad? Y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Vete a la bendecida Noemí en este momento, ¿cierto? ¿Qué está haciendo ella? Dice, loado sea Jehová. Ahora tenía un nieto. Ahora ella era celebrada en Israel y pudo ser, ¿verdad? Una mujer ahora contenta, feliz, pero acá hay algo interesante, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta de que Noemí fue la que en el capítulo 1, ella dijo lo siguiente, ¿no? En el versículo 1, 20 y 21 de Ruth, dijo Jehová me ha vuelto con las manos vacías, dijo, ¿no? En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová ha dado testimonio en contra de mí. Imagínate esto, si tan solo Noemí hubiera visto, entonces cuán grandemente el Señor iba a bendecirle al final. Y, ¿sabes? Nosotros no podemos culpar a Noemí. ¿Por qué? Porque con seguridad nosotros hacemos muchas veces lo mismo. Pero también debemos aprender de lo que ella aprendió. Debemos aprender de que el plan de Dios es perfecto y es un plan lleno de amor. Y aun cuando no podemos determinar lo que Él está haciendo e incluso podemos llegar a desesperarnos, recuerda que Él sabe lo que estás realizando, que Él nunca te va a desamparar. Debemos aprender que a los que aman a Dios, todas las cosas siempre le ayudan a bien. Esto es como dice a Romanos 8, 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Por favor, recuerda, muchas veces, tal vez no puedes ver hacia adelante, tal vez un problema, una dificultad, ¿verdad? Ciegan tu vista hacia el Creador. No te detengas. Continúa confiando en el Señor. Pide que Él aumente tu fe. Recuerda esta historia. En estos cuatro capítulos de Ruth hemos aprendido cómo finalmente Noemí es bendecida por Dios. Quiero orar por ti. Señor mi Dios, bendice a mi amigo o amiga que está en este momento, escuchando ahí Radio Nuevo Tiempo. Bendice a su familia, a su trabajo. Si está pasando por un momento adverso, un momento difícil, tal vez la congoja ha cegado, Señor, su vista hacia ti. Y tal vez la fe de esta persona está disminuyendo. Que en este momento pueda recordar que tú no la dejas sola, que tú no lo dejas solo. Abrázalo, Señor, y que pueda recordar que en ti tenemos el más grande Goel, el más grande Redentor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.